Cordial saludo en nombre de nuestro rector Mario Fernando Díaz Pava de toda la comunidad académica quien agradece el apoyo que recibió de la Presidencia de la República, del Ministerio de Educación Nacional todos los recursos adicionales correspondientes al Plan de Fomento de la Calidad por valor de 10.000 millones de igual manera los excedentes de cooperativas por valor de 2.637 millones y los recursos adicionales que se recibieron por parte del Sistema General de Regalías por valor de 1.000 millones de pesos lo cual permitió fortalecer la infraestructura física, tecnológica y la dotación de ambientes de aprendizaje durante la vigencia del año 2019 al 2022 esto hace que a través del programa Matrícula Cero hayamos recibido el apoyo por 873 estudiantes por valor de 1.100 millones y de generación E de 1.977 estudiantes por valor de 2.148 millones por semestre de igual manera en infraestructura física, tecnología y mobiliario tenemos el diseño y la construcción de la cafetería como podemos ver con dos pisos para 500 estudiantes el mejoramiento de las aulas didácticas dotadas con herramientas tecnológicas, televisores y conectividad de igual manera la adquisición de 232 computadores para las 14 salas de cómputo, red y cableado con puntos y suministros de instalación, red estructurada de datos, elementos pasivos y voz de datos para cada uno de estos equipos y todo lo que tiene que ver con la fibra óptica el sistema y puesta en tierra en rectificación para la dotación de 14 salas de cómputo de la institución de igual manera todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información todo lo que tiene que ver con los balanceadores de canales, la ampliación de la red todos los recursos de la red inalámbrica conectados para que toda la comunidad académica nuestros estudiantes puedan hacer uso de ellos y tener un mejor servicio con calidad cada uno de ellos con su respectiva licencia y la ampliación y solución de la NAD y solución de cableado y estructurado incluyendo más de 100 puntos de red de datos con cableado de nivel 6. De igual manera se adquirió la plataforma implementada y el aula virtual, adquisición de mobiliario y equipos tecnológicos y ayudas didácticas para la dotación y ambientes de aprendizaje del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y FIT. Es de igual manera resaltar el acompañamiento en los programas de bienestar y de alimentación y la retención estudiantil, el mejoramiento de escenarios deportivos y el fortalecimiento de los programas de investigación e innovación lo cual permitió crecer y tener grupos reconocidos y categorizados por ciencias. Muchas gracias por el apoyo.